Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, pero lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que... Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas, aunque huí Supe que me amabas, aunque huí Y supe que buscabas más de mí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí anxiety Nego fue ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento 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 Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Y que ya no habría el sol Pero aunque su promesa tarde Se cumplirá Yo lo sé Yo lo sé Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá En ti secarán Tus lágrimas Yo lo sé Aunque la luz Nuble tu mente Y a veces creas Ya no ver En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta a tu mente De que cuando vas a verme Hasta el insomnio Llega a veces Y yo espero que no ceses De clamarme Y adorarme Que fui yo quien te llamó De trabajo Como el oro es necesario Hasta el dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés o a José Para el desierto Lo saqué Lo saqué Para poder hacer Mi obra Si en ellos los más grandes Los proceso en el desierto Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá En ti secarán Tus lágrimas Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela El corazón para conmigo El compromiso La relación que hay conmigo Y aunque Parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz saldrá Yo lo prometí Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá Él en ti secará Tus lágrimas Yo lo prometí Yo lo prometí Yo lo prometí Yo lo prometí Desde el principio cuando te necesité Desde el principio cuando te necesité El momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe, supe que me amaba Supe que me amaba Supe que me amaba Pero lo entendí Supe que buscabas Lo más de a mi Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Y supe que supe que buscabas Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que supe que supe que buscabas Y amabas de mí Que mucho tiempo que supe que supe que supe que supe que supe molt Me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Estoy aquí, amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Ángel en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte y cada sueño que hay en mi, quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que seas todo lo que pienso, que seas todo lo que pienso, que seas todo lo que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo. Creo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Sé que no ha sido fácil Sé que la vida ya no te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde se cumplirá Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Él no es hijo de hombre Para mentir su propósito se cumplirá En ti secará Tus lágrimas Yo lo sé Aunque la luz nuble tu mente Y a veces creas ya no verme En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta a tu mente de que cuando vas a verme Hasta el insomnio llega a veces Y yo espero que no seas De clamarme y adorarme Que fui yo quien te llamó Te trabajo como el oro es necesario Hasta el dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés o a José Para el desierto lo saqué Para poder hacer Mi obra si en ellos los más grandes Los proceso en el desierto Él no es hijo de hombre Para mentir su propósito se cumplirá En ti secará Tus lágrimas Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela El corazón para conmigo El compromiso La relación que hay conmigo Y aunque parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz saldrá Yo lo prometí Él no es hijo de hombre Para mentir su propósito se cumplirá En ti secará Tus lágrimas Yo no sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.